Y para eso es fundamental el ferrocarril, tanto de pasajeros como de carga. Nuestras vías, nuestros trenes, son las venas donde circula lo más valioso que tenemos en nuestro país. Nuestra gente y nuestra producción, por eso vamos a trabajar incansablemente hasta el último día que estemos en el gobierno para que en la Argentina se vayan recuperando todos los ramales, absolutamente todos los ramales. Queremos un sistema de transporte público que sea multivodal, que se concreverte con el resto del transporte público. Que sea eficiente, que sea seguro, que sea sustentable y que sea competitivo. Y es posible que sea competitivo. Nosotros desde el Estado administramos mucho mejor que los privados no se confundan con aquellos que quieren destruir al Estado, el mundo responsable, que sean los que siguen los que siguen los que siguen los que siguen.